Hoy vamos a hablar acerca de la sanación, del tiempo de la sanación. Vamos a ver primero específicamente el concepto de los tiempos. Y eso lo vamos a ver en base al libro de Coelet. En español se conoce como Eclesiastes. Es el libro de Coelet que nos habla acerca de los tiempos. Estamos en el capítulo 3 de Coelet, el principio del capítulo 3. Les voy a leer aquí un poco de lo que dice. Primero dice Para todo hay un momento. Para todo hay un momento en el tiempo. Para toda voluntad de todo lo que existe bajo el cielo. Todo lo que hay en este plano de la realidad. Por ejemplo Hay un momento de nacer, hay un momento de morir. Hay un momento de plantar. Hay un momento en que se plantan cosas. Y hay momentos en los que estas cosas tienen que desarraigar. Hay un momento donde existe la matanza. Por ejemplo en la guerra. Que se necesita ejercer una violencia que a veces va a causar muerte. Pero también hay un momento en que se necesita ejercer una violencia que a veces va a causar muerte. Hay un momento de sanar. Hay un momento de curarse. Etlifrotz veetlifnot. Hay un momento de destrucción. Hay un momento en el que se tiene que romper algo para poder eventualmente construir. Etlifrotz veetlifnot. Hay momentos de llanto. Hay momentos de risa. Etsefot veetrekod. Hay momentos para decir panegírico. Un discurso en memoria de alguien. Y hay momentos en los que hay que bailar. Así como hay momentos de luto. Hay momentos de alegría. Etleashilijabanim. Hay momentos para tirar piedras. Hay momentos de recogerlas, también hay momentos de abrazarse, de estar cercanos, y hay momentos en los que no se puede acercar, que hay que mantenerse alejados. Hay momentos para buscar algo, hay momentos para perder algo. Hay momentos para guardar algo, hay momentos para tirar algo. Hay gente que acumula, hay gente que guarda las cosas y nunca las sabe tirar. Hay momentos para guardar y hay momentos para tirar. Hay momentos para rasgar, hay momentos para coser, una ropa, una vestidura. Hay momentos para callar, hay momentos para hablar. Hay momentos para amar, hay momentos para rechazar. Hay momentos de guerra y hay momentos de paz. Entonces, pregunta el rey Shalomó, ¿Qué gana la persona con todo lo que se esfuerza? ¿Qué es lo que gana la persona con todo acerca de lo que se está esforzando? Yo vi, yo vi, puse atención, me di cuenta, lo que puso el creador, el Okim, en el sentido de rigor, hacia las personas, para hablar sobre él. Yo lo vi, vi esto que puso el ser humano, para que yo pueda también tener una opinión al respecto. ¿Cuál es la conclusión? Todo lo hizo hermoso en su momento. Y todo el mundo se lo entregó Dios en su corazón. Sin que sea imposible que la persona pueda encontrar lo que hizo el creador desde el principio hasta el final. Entonces, a partir de esto, nos vamos a basar para lo que vamos a explicar en este momento. Hay que entender las circunstancias. Hemos hablado mucho del tiempo, hemos hablado de si el tiempo existe, hemos hablado de realidades paralelas, hemos hablado de cómo encontrarnos filosóficamente en el mundo, hemos hablado de muchas de estas aristas. Hoy me voy a dedicar a explicar en la parte técnica cómo sanarnos, cómo poder pasar de una situación a la otra, cómo poder cambiar las cosas para poder aprovechar las nuevas realidades que Hashem nos propone, nos permite. Lo primero es que todo lo que creó Hashem bajo el sol, todo, todos estos momentos que son a veces contradictorios, el momento de la alegría, el momento del baile y el momento del luto y el momento del duelo, el momento de la paz, el momento de la guerra, el momento de amar, el momento de rechazar, todo esto es parte, todo es parte de lo que Hashem creó. Y esto es extremadamente importante. No podemos solamente enfocarnos en algo que nosotros pensamos que es bueno o que es correcto a nuestros ojos. Hay que entender que todo es parte de un plan trascendental. Todo es parte de un plan que va mucho más allá de lo que nosotros nos podemos ni siquiera imaginar. ¿Por qué? Vamos a entender que no todo lo que nos toca vivir está relacionado con algo que sea culpa o con algo que sea castigo. No funciona así. Según Rabi Moshe Haim Lutzato, desde el punto de vista cabalístico, existen dos fuentes para las cuales todo existe. Una es Malhut, una es la justicia, el reinado, Mishpat. Esa es una, Mishpat, y el otro, perdón, me equivoqué, la primera se llama Mishpat, la segunda se llama Malhut. La primera se llama juicio, orden, y la otra es Malhut, el reinado. Y aquí vamos a hablar de un tema muy importante, porque esto es lo que nos va a ayudar a entender cómo todo es parte de un plan divino, y cómo incluso gente tan importante como Moshe Rabenu lo tuvo que vivir y lo tuvo que experimentar en su propio ser. ¿Qué es lo que pasa? Moshe, quizás uno de los seres humanos más elevados que ha existido, sin duda, Dios lo elige a él para ser la persona que transmite la Torah a la humanidad, no es poca cosa. Y sin embargo, Moshe, por las circunstancias que sean, por las circunstancias que fueren, no puede entrar a la tierra de Israel. Leemos en la Torah la situación de las aguas de la lucha, las aguas de la pelea, meme, ribá, de la disputa que hubo después de que muere Miriam. Y Moshe recibe la orden de hablarle a la piedra para que la piedra, Moshe y a Aarón, para que esta piedra saque agua. Y Moshe decide, porque no es solamente un asunto de impulso que lleva a Moshe a no hablarle a la piedra, sino a pegarle. Moshe decide, bien o mal, decide que es inadecuado hablarle a esa piedra y que hay que darle un golpe con la vara. Ahora, no es menos milagro, espero que esto se entienda, no es menos milagro hablarle a la piedra o pegarle a la piedra. Es exactamente igual de milagroso. Es exactamente igual de poderoso. Y también se muestra la grandeza de Hashem, de que le sacó el agua del desierto, de una piedra, después de que Miriam murió. Todo queda exactamente igual. Pero aquí nos vamos a dar cuenta de que Moshe entendió algo que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Y por eso probablemente tomó esa decisión. Hay un libro que escribió Rav Shlomo Zarqa. Probablemente ustedes jamás escucharon hablar de este nombre. Yo tampoco lo había oído nunca. Rav Shlomo Zarqa. Una explicación sobre el libro de Tehilim. Este libro, Rav Shlomo Zarqa, era de Túnez. Un rabino de Túnez muy pobre. Muy pobre. Era un rabino que estudiaba, un estudioso de la Torah, pero no tenía recursos para poder imprimir su libro. Entonces dejó sus manuscritos. Una explicación sobre Tehilim precioso. Un libro de verdad increíble. Y este libro quedó guardado durante aproximadamente unos cien años. Y se iba pasando de herencia, de padre a hijo, de padre a hijo, hasta que en Eretz Israel, no sé si el nieto o el bisnieto de Rav Shlomo Zarqa, tuvo por fin los recursos y la posibilidad de editar y de publicar el libro de su abuelo. Durante años yo busqué algo que me hiciera más sentido con respecto a lo de Moshe Raben. Y de repente me encuentro este libro que además, como Rav Shlomo Zarqa cuenta muchas historias, muchos cuentos, pues el nieto decidió hacer una edición con dibujos. Una edición como, no infantil, pero es una edición que tiene dibujos. Y si tú ojeas el libro parecería que fuera un libro para niños, porque cada tres o cuatro páginas tiene un dibujo. Entonces, no sé por qué, no sé cómo, llegué a ese libro y vi esta explicación. El libro está lleno de explicaciones cabalísticas de lo más elevado que pueden entender. Pero también tiene muchas historias, muchos cuentos bonitos. Entonces, es como uno de los libros más profundos que he encontrado, pero está como oculto en un libro que aparenta ser para niños, porque a lo mejor el nieto o el bisnieto, el que editó y publicó el libro, ni siquiera entendía realmente lo que estaba haciendo, o qué tipo de material tenía en sus manos. Bueno, para no hacer la historia demasiado larga. Escuchen esto. Moshe entiende, según Rav Shlomo Zarca, Moshe entiende que Dios le está pidiendo algo que no debe hacer. De acuerdo a Rav Shlomo Zarca y de acuerdo al Zohar, Moshe tenía que mencionar públicamente uno de los nombres de Dios, de aquellos nombres con los cuales se conformó el mundo, se conformó el universo. Y con ese nombre, manipular la realidad para que salga agua de la piedra. Ahora, Moshe Rabenu sabe que eso es algo que no se debe de hacer, que eso es algo grave. Pero Dios mismo se lo está pidiendo. Y él sabe que la gente que escucharía esa palabra, o que escucharía ese nombre, no haría buen uso de ese nombre. No haría buen uso de ese conocimiento. Y entonces Moshe entra en un conflicto muy fuerte. ¿Qué hago? De acuerdo a esta explicación, Moshe entiende algo que es muy elevado. Que muy probablemente Moshe no debe de entrar a la tierra de Israel porque él también cometió errores. Y los errores que él cometió probablemente los hizo con la mejor intención y no se le puede reclamar, por ejemplo, cuando le habló fuerte a Dios y le dijo, Dios, tú me mandaste a liberar a este pueblo, a Shem, tú me mandaste a liberar a este pueblo. Y desde el día en que yo llegué, en vez de haberlos rescatado, los están haciendo sufrir aún más. Y en general Moshe tuvo algunas expresiones muy duras con respecto a Dios, pero no se le puede, de alguna forma poner una consecuencia directa ante ese dolor porque justamente le surge del amor a Israel ese dolor. Y una vez que sucede todo el acontecimiento de los espías y una vez que se decreta que toda la gente que sí salió de Egipto por mano de Moshe, se tiene que quedar en el desierto y debe de morir en el desierto, de alguna forma no es adecuado que Moshe solo entre a Israel y que todas estas personas que él sacó de Egipto mueran ahí. Por lo tanto, lo más adecuado es que Moshe también muera en el desierto, de tal manera que cuando Moshe, después del momento de Tejiat Ametim, se levante para regresar a Israel, entonces Moshe mismo sea quien lleve a todos los que fallecieron y murieron en el desierto, que los lleve hacia dentro de Israel. Entonces Moshe entiende que no es su momento y lo entiende por lo que Dios le está pidiendo, por lo que Hashem le está pidiendo y decide, bien o mal, no me voy a meter en esa parte porque es debatible, decide pegarle a la piedra para que la gente no escuche el nombre que él tenía que pronunciar, o sea, sí dijo el nombre que tenía que pronunciar, pero para que la gente no lo escuche, le pega la piedra para que ese ruido impida que la gente lo oiga y de esta manera, él no pueda entrar a Israel. O sea, es una decisión consciente de su parte. Luego, la Torah nos cuenta que Moshe trató de pedirle a Hashem muchas veces que le permitiera que le permitiera entrar a la tierra y Dios le dijo, no, no vas a poder entrar. Y en general, todo esto que sucedió con Moshe, visto desde esta perspectiva, nos habla de estas dos circunstancias. Hay una circunstancia de la meta final que tiene Dios en el universo y habla de la justicia temporal. No se puede o no se debe permitir que haya choque entre la visión de perfeccionamiento del mundo y las leyes de justicia que aplican en este mundo. Entonces, era inadecuado, es lo que explica Rav Shlomo Zarka, era inadecuado que Moshe se quedara fuera de Israel sin una base de justicia que marcara la pauta para que Moshe no entrara a Israel. Entonces, Moshe Rabbe no entendió que no era su tiempo y cometió ese error o no error, pero la realidad es de que al final, por ello, no entra a Israel. Entonces, quiere decir que las cosas, que las cosas tienen su tiempo, quiere decir que las cosas tienen su momento y quiere decir que las cosas no siempre son o son castigo de algo sucedido en el pasado. A veces las cosas son una preparación para un futuro. Ahora, yo entiendo que lo que dice Rav Shlomo Zarka tiene muchas aristas y que puede ser debatible y que puede entrar en una circunstancia de, ok, entonces, ¿por qué Dios le pone esta prueba o por qué lo pone en una situación tal que él no pueda hacer lo que Hashem le estaba pidiendo? Eso es un tema muy interesante en el cual ahorita no me voy a meter, pero quiero nada más dejar patente que sí existe ese debate y sí existe esta situación. Pero lo que me quiero enfocar es en el asunto de los tiempos. Lo que me quiero enfocar es en el asunto de cómo cada cosa tiene su lugar. Lejol, la col, todo, Zeman vae, todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. Lejol, jefetz, tajatashamayim, todo. Y ese todo, ese kol, esa palabra kol es la más importante aquí. Que solamente cobra sentido todo cuando está visto desde el punto de observación de todo, del todo. Y si no tenemos la capacidad de ver el todo porque no estamos en el momento, cuando no estamos en la situación para poder ver, hay que tener la paciencia porque eventualmente va a llegar la forma en la cual nos vamos a dar cuenta del todo. Y voy a traducir eso a la situación que estamos viviendo, a la situación que nos atañe en la actualidad. hace unos días, estamos ahorita en época de graduaciones, graduaciones de primaria, graduaciones de secundaria, de preparatoria, y tuvimos también la graduación de las niñas de Bat Mitzvah, son las niñas que cumplen 12 años y que se consideran ya mujeres de Israel. Y en el discurso que me tocó darle a este grupo de niñas, mencioné algo que quiero compartir con ustedes, que está relacionado a esto y le va a dar mayor amplitud. El propio Rey Shalomó dice que los años de juventud son como una flecha en la mano de una persona poderosa, en la mano de un ser muy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando somos jóvenes, cuando tenemos todo el ímpetu del futuro, podemos tomar decisiones que son como una flecha. Tú controlas hacia dónde vas a disparar, pero una vez que sueltas la flecha, la flecha ya salió y ya no puede cambiar de rumbo. Eso es una interpretación, es la interpretación básica, que tomes buenas decisiones cuando tienes juventud para no equivocarte porque luego cuando sale la flecha ya no la puedes detener. Esa es una explicación, esa es una arista. Pero hay otra más. Neurín no solamente es juventud. Yemea Neurín no solamente es juventud. Lenaer, en hebreo lenaer significa sacudir. La juventud está relacionada con la sacudida porque la juventud en sí misma es un momento de mucha inestabilidad. La juventud, los años de Neurín, de Naharut, son años donde todo es impetuoso, donde todo es una sacudida. Pero también cada momento en el cual Hashem nos sacude, cada momento en el cual Hashem nos mueve, es una fórmula para entender si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en el momento correcto, de la forma correcta o no. Y a mí me me causa un poco de sorpresa pero he de admitir que es normal. Yo pueden buscar en el principio de la pandemia grabamos una clase cómo actuar ante el coronavirus me parece que fue la clase que dimos en esa ocasión donde yo estaba seguro y claro de que de la situación que íbamos a vivir o que estamos todavía viviendo tienen y tendrían que salir mejores personas y aún lo creo pero sí me sorprende mucho que hay situaciones donde ves que a algunas personas o algunos incluso por supuesto a mí también en algunos aspectos se nos pasó la vida en vivo como si no hubiera pasado nada como si no hubiera un cambio tremendo o como si no estuviéramos ante un cambio tremendo en la humanidad y aquí es donde voy a hablar acerca de los tiempos y acerca de los momentos lenaer es sacudir hoy estamos en un momento de sacudida pero también es un momento de juventud es un momento para sanar un momento para volver a empezar es muy doloroso las pérdidas son muy dolorosas el sufrimiento humano por supuesto es terrible las millones de personas que han perdido la vida pues son es tremendo pensar en las familias que han perdido a un ser querido o las personas que han estado involucradas en la pérdida de alguien aunque no sea tan directo es tremendo lo que nos tocó vivir pero si esta sacudida si solo se ve como un momento de la historia y no se ve como uno de esos momentos dentro del todo entonces uno puede salirse enojarse entristecerse perder no quiero decir fe pero perder confianza y lo que tenemos que hacer es aprender a sanar aprender a sanar va a surgir a partir de que podamos tener la visión del todo de que cada momento y cada situación fue para algo Moshe Rabenu lo entendió Moshe Rabenu de cierta forma lo entendió e incluso lo asumió ya desde el otro punto de vista de por qué Dios lo pone en una situación así lo tenemos que ver pero quiero enfocarme en esto Moshe entendió que no era su tiempo Moshe entendió que a lo mejor no era su momento para entrar a Eretz Israel pero lo entendió gracias a que hay un todo le col la col perdón todo tiene un momento todo tiene un tiempo y no era su momento entonces nosotros tenemos que visualizar cómo ver en qué momento estamos viviendo y estamos viviendo en un momento de sacudida son yemea neurim pero desde la perspectiva positiva son momentos de sacudida para volver a empezar siempre que hay una crisis siempre que hay una situación difícil en el universo en el mundo también van a surgir nuevas oportunidades siempre que hay un momento de tensión también va a volver a haber un momento de calma y eso es lo que dice todos los versículos que les leí hay momento de nacer hay momento de morir momento de plantar momento de arrancar lo plantado momento para ir a la guerra momento para hacer la paz momento para estar en duelo y momentos para estar alegres y felices pero todo no tendría sentido si no fuera un todo un lacol entonces estamos en el momento de sanación y cuestionándome a mí mismo creo que estamos justo en el punto donde hay que cortar empezar a cortar con lo anterior para poder construir el futuro eso es yemea neurim y hay que entender que ahorita tenemos una flecha en la mano como humanidad como individuos como familias comunidades am israel todos en este momento tenemos una flecha en la mano yemea neurim los días de la sacudida nos dan una nueva oportunidad pero esa oportunidad también implica mucha responsabilidad qué tipo de decisiones vamos a tomar ahorita qué tipo de actitudes vamos a tomar ahorita en qué nos vamos a basar para las decisiones que estamos tomando en este momento y que estamos tomando hacia el futuro cómo vamos a lanzar esa flecha la fórmula esto es un asunto ya saben siempre que yo tengo fuentes para las cosas se los digo y les digo cuál es mi fuente esto que les voy a decir es un pensamiento personal que surge de todas estas fuentes y como tal tomemos un pensamiento personal que yo les estoy transmitiendo siempre trato de decir mis fuentes para que quede claro cuándo soy yo el que dice algo y cuándo es una base pues bibliográfica de la cual estoy sacando las ideas ahorita esto que les voy a decir es una conclusión mía ¿cómo o qué metodología para sanar para sanar lo que estamos viviendo o para sanar cualquier cosa cualquier situación el punto número uno es cortar cortar con lo anterior dejar de estar atrapados en el lastre en el peso de las cosas negativas que hemos vivido y llevamos un par de años con muchas con mucha ansiedad con mucha dificultad con muchísima falta de certidumbre llevamos dos años muy duros muy difíciles y ahora empezamos a ver que está cambiando la situación hacia algo mejor pero nos podemos equivocar y jalar lo anterior con nosotros ¿qué es jalar lo anterior? jalar tum'a jalar impureza no ahorita voy a explicar qué es impureza no impureza ni suciedad ni impureza ritual no 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 jalar actitudes destructivas enojos frustraciones miedos se tiene que cortar y yo creo que estamos en el espacio justo para poder cortar y entrar en el periodo de sanación el periodo de sanación lo vemos en la Torah en muchos muchos aspectos y ya saben ustedes les he explicado qué significa el número 7 el número 7 no nada más son 7 días o 7 semanas o 7 años no 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 el número 7 es todos los aspectos que se relacionan con este mundo y en este sentido el periodo de sanación es algo extremadamente importante tiempo para sanar darnos tiempo para aceptar ¿cómo se acepta? verbalizando una de las razones por las cuales hacemos tefilá tres veces al día y lo hacemos pronunciando las cosas que salen de nuestra boca es porque verbalizar ayuda a nuestro cerebro a nuestra mente a poder aceptar realidades verbalizar aunque usemos un lenguaje interno en este caso la meditación no logra el impacto que si logra la verbalización cuando hagamos tefilá cuando recemos tenemos que aprender a sacar las cosas que nos lastran del pasado sacar las cosas que nos impiden de agave lev gish y exigena cuando una persona también lo dice el rey Shalomó cuando una persona tiene alguna preocupación la tiene que hablar la tiene que contar para que entonces también se pueda olvidar reconocer el momento reconocer la situación que estamos viviendo que yo le llamo yemea neurim los momentos de sacudida pero momentos de juventud momentos de inicio momentos de preparación para un futuro pero si verbalizar claramente y entender claramente cuál es esa realidad y entonces aceptar esa realidad y a partir de esa realidad poder generar nuevas oportunidades como por ejemplo cuando alguien fallece o como alguien pierde algo muy importante hay un periodo de luto hay un periodo de luto hay un periodo de aceptación que no casualmente son siete días son exactamente siete días porque hay un periodo de sanación hay que aprender a tener tiempo de sanación pero ese tiempo no puede ser infinito incluso a la gente que tuvo que enterrar lejos a un padre a una madre ni Dios lo mande una pareja hijos hermanos a quien le haya tocado cualquier pérdida terrible la Torah si te da el tiempo de duelo y te da el tiempo de sufrir el tiempo de estar triste luego te da un periodo de sanación para después cortar y levantarte cortar y levantarte hay que saber cortar hay que saber decir cuando se terminó el Etla Arog cuando se termina el momento del asesinato el momento de la muerte la guerra por ejemplo y cuando empieza Etlirpo cuando empieza el momento de sanar cuando empieza el momento de seguir adelante cuando empieza el momento de prepararse para lo que sigue yo creo que estamos todavía en el frame en el tiempo intermedio en el tiempo de recuperarnos pero para poder realmente estar en ese tiempo tenemos que cortar con lo anterior y entender lo que puede ser que entendió Moshe Raben es muy poderoso esto es muy poderoso esto y ojalá lo pueda yo transmitir pero todos teníamos algún sueño todos teníamos alguna meta todos teníamos alguna idea algún negocio alguna alguna empresa algún plan como Moshe Raben tenía muchos planes él quería entrar con todo este pueblo que sacó de Egipto y llevarlos a la tierra prometida y en el medio pasan muchísimas cosas que ni él ni nosotros entendemos necesariamente cosas que son conductualmente entendibles que el pueblo tuvo miedo que hablaron mal de la tierra el becerro de oro los espías las quejas la carne etcétera etcétera quizás podía controlar y quizás probablemente no y son circunstancias muchas de ellas ajenas a él pero según lo que explica Rav Shlomo Zarka imagínense es debatible ok pero imagínense solo de acuerdo a lo que explica Rav Shlomo Zarka Moshe Rabenu le pega la piedra conscientemente sabiendo que es altamente probable que a partir de eso él no va a poder entrar a la tierra de Israel con conciencia de causa según lo que explica Rav Shlomo Zarka nuevamente muy debatible pero me quiero enfocar en esto al final acepta acepta que no era su momento qué poderoso es esto qué poderoso es esto porque eso entonces abre la posibilidad a lo que sí viene a lo que sí es importante pasaron muchos años más desde este episodio desde el episodio bueno hay discusión en los intérpretes de la Torah en qué momento sucedió esto pero vamos a pensar de acuerdo a la mayoría de las opiniones que después de esto todavía pasaron muchos años en los cuales Moshe acompañó a este pueblo en el desierto y estuvo fielmente con el pueblo en el desierto sabiendo que iba a morir ahí que probablemente no iba a ser perdonado y no iba a entrar a la tierra de Israel pero también hizo muchas cosas más entre ellas fue hacer todas las ciudades de refugio las ciudades de refugio para los asesinos y aquellas personas que mataron sin querer a alguien había tres ciudades de refugio fuera de Israel y tres ciudades de refugio dentro de Israel en total seis el pueblo de Israel conquista el territorio de Bashan los territorios que eran de Sijón y de Og lo que se le llama el este del Yardén y Moshe Rabbe no pone manos a la obra se pone a hacer las tres ciudades que son las ciudades de refugio para aquellos que matan sin querer ya saben que en la antigüedad si alguien mataba si alguien mataba de manera premeditada pues se le tiene que juzgar y dentro de ese juicio si fue premeditado y había testigos y todo entonces se le tenía que ejecutar pero si alguien mataba sin querer de alguna forma era peor porque hasta no llegar hasta la ciudad de refugio alguien podía buscar venganza no es de que eso sea bueno pero era muy natural en aquella época entonces Hashem pide hacer tres ciudades de refugio afuera de Israel y tres ciudades de refugio dentro de Israel hacia los cuales este se le puede llamar no quiero decir asesino porque no es un asesinato a sangre fría esta persona que mata sin querer puede llegar a refugiarse y quedarse ahí hasta cuando se va a quedar ahí hasta que muera el Kohen Gadol hasta la muerte del sumo sacerdote porque la explicación que dan nuestros sabios es tremenda porque parte de la labor del sumo sacerdote es que estas cosas no pasen él es responsable y si pasan en su época entonces de alguna forma tiene un cierto vínculo y una cierta responsabilidad y esa muerte se expía cuando muere el Kohen Gadol pero Moshe Rabenu no deja que esto lo haga otra generación lo hace él mismo y con eso también abre esta puerta de esperanza de que hay gente que va a tener que estar recluida en las ciudades de refugio que de alguna forma es como una cárcel pero por otro lado es un lugar donde puede vivir trabajar donde puede estudiar incluso si alguien tiene que irse ahí y su maestro no puede vivir sin su maestro o sin sus maestros entonces los maestros tienen que ir ahí también todo un asunto muy complejo pero de acuerdo a como lo estamos explicando y de nuevo esto es una interpretación de su servidor basada en todas estas fuentes Moshe Rabenu entendió cuál es su momento y se dedicó a hacer lo que sí podía hacer y abrió las ciudades de refugio las ciudades de refugio que también son ciudades de esperanza porque los que están ahí recluidos saben que en algún momento a lo mejor van a poder salir qué poderoso es esto si nosotros lo asumimos todos estos sueños que teníamos todas estas visiones todas estas ideas que a lo mejor ya no son prácticas ya no son realizables porque el mundo cambió en vez de cargar el peso de la impureza de la de lo negativo de todo lo que nos pasó podemos entrar en el tiempo de sanación y en el tiempo de aceptación de que a lo mejor todas esas cosas no eran su momento pero sí es posible que vengan momentos muy importantes y ya tuviste una sacudida y todo el mundo ya tuvo una sacudida ¿quiénes vamos a ser los guiborín? las personas grandes que entendamos perdón una flecha una flecha una flecha de sacudida y la podemos lanzar muy lejos podemos disparar esa flecha muy lejos cortar con el momento de la negatividad entrar en el periodo de sanación de aceptación y entrar en el periodo de la oportunidad por un lado y por otro lado no cometer el error de lanzar esa flecha sin conciencia no cometer el error de ser de las personas que se sigan derecho y no hagan ningún cambio en esta vida o en esta realidad o en este mundo sigo esperanzado y por eso se los transmito y por eso se los digo en el que quizás estas muestras de enojo o estas muestras de frustración sean parte de la sanación de la aceptación de la sociedad en general pero la sociedad también necesita guía y necesita personas que sean esa guía y yo apuesto porque nosotros quienes tengamos la oportunidad de escuchar este mensaje decidamos ser esas personas que sean esa guía ser esas personas que corten con lo de atrás cuánto podemos seguir escuchando es que el COVID es que el coronavirus es que esto es que el otro es que el otro y para muchas personas ya hasta se convirtió en un cliché para no esforzarse en un cliché para no salir adelante en un cliché para quedarse amargados y es ojo es muy peligroso hay gente que también se queda atorado en un duelo eternamente hay que salir de eso hay que cortar cortar con todo lo negativo y prepararse para una nueva realidad para poder decir ya pasó y ahora me preparo para lo que sigue y si ya nunca va a ser igual nunca va a ser lo mismo pero que tal si de aquí también se ven muchas cosas esperanzadoras como las ciudades del refugio por ejemplo Moshe Rabenu dijo yo puedo hacer todavía las ciudades del refugio y crear esperanza para muchísimas gentes para muchísimas personas más entonces ¿quiénes vamos a ser nosotros? Moshe lo entendió entendió que por más doloroso no fue su momento y entonces tuvo las grandes oportunidades de hacer todo lo que sí estuvo en sus manos y llegará su momento llegará el momento de Tejiyat Ametim en el cual Moshe Rabenu se levante y ahora sí sea él el que lleve a todas esas personas que quedaron en el desierto porque ellos también se van a levantar porque para ellos también va a llegar su momento si traducimos estos mensajes a la vida cotidiana no solamente a la visión profética de la resurrección de los muertos de la resurrección de los huesos secos de la juventud que por cierto Nahar juventud que es sacudida también tienen las letras de Rahanán de algo que es fresco frescura si lo traducimos a esa situación que estamos viviendo todos nosotros también puede ser que logremos ver las nuevas oportunidades de frescura que vamos a tener frente a nosotros y agarrarlas y tomarlas y aprovecharlas con la actitud correcta cortar con lo anterior y decir viene algo nuevo no podemos todavía decir que terminamos pero también por ejemplo la persona que tocaba a un difunto a un muerto y tenía que pasar por su periodo de purificación tiene que hacer primero un corte y luego te pasan siete días en medio y luego tiene que hacer otra tevilá también esto sucede en la actualidad con la gente en particular las mujeres que todavía cuidan las leyes de Kedusha y de Tahara de pureza y de santidad donde cuando termina un periodo de vida que por razones biológicas completamente naturales no se concreta entonces hay una pizca de muerte ahí y entonces tiene que cortar con esa situación de un periodo que no es constructivo para prepararse a un nuevo periodo constructivo eso es Kedusha ese es el concepto de trascendencia y de Tahara de pureza estar listos y preparados para lo bueno que viene para construir a partir de lo nuevo que tenemos frente a nosotros y los hombres también tenían que hacer esto para entrar al Betamigdash este periodo de cortar con lo negativo prepararse en una etapa de sanación y luego empezar con lo positivo nosotros estamos en la etapa de sanación estamos en estos siete días pero cada vez nos acercamos al séptimo día de decir cortemos ya y preparémonos para lo que sigue en síntesis lo que quiero decirles es sanemos entendiendo que hay un periodo de sanación y que ese tiempo de sanación no es eterno que todo tiene un momento que todo tiene un tiempo y que si hoy estuvimos en una de estas pautas como por ejemplo de muerte de llanto de pérdida entendamos que eso se termina y llegará el momento de sanación de risa de baile de abrazarse de volver a tener ese contacto físico el momento de tener plenitud es shalom pero esto es posible cuando lo veamos como un todo no solamente una partecita sino un todo veamos nuestro pasado todas las cosas buenas que hubo en el pasado todas las cosas que logramos superar y ahí vamos a ver también el futuro y llevemos esta planificación a toda nuestra vida saber cortar tener un tiempo de sanación y saber empezar un nuevo momento después de la sacudida ver la flecha lleme a Neurim el día de la sacudida que te da una nueva oportunidad antes no estabas sacudido pero tampoco tenías una flecha no tenías algo que lograr no tenías algo a donde apuntar ahora otra vez vas a tener a donde apuntar y si perdiste y si tuviste una pérdida importante o si te quedaste con un sueño frustrado no eres mejor que Moshe Rabenu que también se quedó con un sueño frustrado pero él sí supo aceptar lo que le tocó a veces no porque fuera justo sino porque hay una visión a futuro donde tú Moshe Rabenu tienes que levantarte y llevar a esos hebreos que quedaron en el desierto en su momento a la tierra prometida tú vas a ser y si a veces ese sueño se frustra saberlo aceptar te permite también hacer todas las otras cosas que sí siguen en tus manos y crear una ciudad de refugio una ciudad de esperanza para otras personas que también puede ser que tienen errores o cometen errores o incluso mataron sin querer y que tienen que estar recluidos pero en esa reclusión hay esperanza hay vida con la que este mensaje nos pueda servir y ayudar a curarnos a sanarnos a prepararnos para todo lo bueno que venga y aceptar con cariño lo que nos ha tocado y con responsabilidad lo que aún está por venir muchísimas gracias antes de despedirnos vamos a leer comentarios como siempre les mencionaba que no entiendo por qué realmente no entiendo por qué cambió la la cosita de facebook que me permite ver los comentarios y no tengo manera de regresarla pero puedo ver los comentarios como muy muy en cortito a ver vamos a ver los comentarios qué es lo que puedo hacer aquí para verlos no no puedo verlos qué locura a ver vamos a salirme de aquí tantito y a ver si puedo verlos acá ok aquí sí los puedo ver pero no todos bueno vamos a intentar sale vamos a intentar leer algunos comentarios ok primero saludar a las personas que nos hicieron favor de acompañarnos voy a no los voy a mencionar uno por uno pero agradecerles a todos los que estamos aquí que siempre han estado aquí les decía que la clase del martes porque hay muchas personas de las señoras que venían a la clase del martes estamos planeando qué es lo que vamos a hacer y este bueno refuaje también para quien necesita refuaje no estoy pudiendo leerlos bien pero bueno a ver vamos a ver dice bueno muchas gracias por los comentarios acerca de la clase gracias a ustedes yo soy el agradecido Benny gracias Gina esperamos vernos pronto gracias por por lo que nos dicen Malca que entró un poquito tarde pero pues aquí estuvo bienvenida qué más tenemos acá a ver dice Etel quiero leer esto el precepto no es que no alcanzo a leer se corta hay que reconocer nuestros adores y poder reconocerlos y transformarlos para poder llegar a la tierra prometida la tierra absoluta es correcto sí es exactamente lo que lo que decíamos hace hace un momento ok qué más tenemos por aquí perdón que no puedo leer todo tu comentario es que está cortado haz de cuenta que la caja de comentarios hizo chiquitita y no alcanzo a leer todo lo que dice después voy a ver qué puedo hacer para para solucionar eso Etel pero gracias por estar gracias por tu comentario Hiram que está en Israel muchos saludos también Masa es un gusto que estás acá un gusto que siempre nos escuchen este Tania qué tal Tania un gusto tenerte y vamos a ver qué onda del martes a ver si lo hacemos híbrido a ver si podemos ya recuperar un poquito la clase presencial y seguir transmitiendo y bueno es Datashem entonces que tengamos Eti como siempre aquí está fue de las primeras en llegar gracias por todo este pues bueno ojalá que podamos tener la oportunidad de sanar pero para sanar tenemos que cortar con lo negativo que podamos haber estado cargando cortar con lo negativo que nos ha estado impidiendo salir y que todos tengamos esa oportunidad esa oportunidad de sanar y de ver las nuevas oportunidades que nos presenta Yemea Neurim días de sacudida pero al fin días de juventud porque si seguimos acá todavía hay mucho que hacer muchísimas gracias por estar por estar como siempre les mando un saludo a todos les vamos a ir dando este pues datos de cuáles son los planes hacia el futuro no vamos a dejar a nadie abandonado de las personas que nos han visto incluso de otros países nos han estado viendo por Facebook por YouTube no vamos a dejar que se queden sin clase pero también es importante ir poco a poco recuperando lo presencial mientras las autoridades nos lo permitan así vamos a irle haciendo entonces poquito a poco les voy a dar les voy a ir dando este pues la las ideas que han surgido de cómo vamos a seguir adelante con clases presenciales y que tengamos la oportunidad de apuntar esa flecha hacia lo lejos hacia algo bueno y que podamos darle al blanco que Hashem nos permite muchas cosas buenas por venir gracias a todos suerte que estén muy bien Música Música Gracias por ver el video.